Incautación por licor adulterado, pólvora y demás realizó la Policía Nacional durante la época de fin y comienzo de año. En esta ocasión se realizó la destrucción de la misma. Esta acción se desarrolló en articulación con la Administración Municipal. Se realiza la destrucción de un material de pólvora que ha sido incautado en el mes de diciembre. Se realiza dicho procedimiento al igual de unas botellas de agua ardiente como de este licor conocido como bola de gancho, el cual no reúne las características para el consumo. En esta ocasión hizo acompañamiento la Inspección Primera y Segunda de Policía, asimismo el Ministerio Público, para de esta manera evitar que la salud e integridad de la ciudadanía resulte afectada, indicando que se continuarán con estos operativos. Por parte del Grupo de Operaciones Especiales se vienen realizando planes e intervenciones en el barrio Santa Clara, donde se realiza en compañía de tránsito y transporte, donde se inmoviliza motocicletas, se trasladan a ciudadanos para la plena identificación en lo que es la unidad de investigación criminal. De esta manera se continuarán con los operativos de registro y control en los diferentes sectores de Ocaña, para así evitar hechos que lamentar.